Vamos para adentro Mirad que detalle tienen las cosas Es precioso Mira, mira Que bonito ¿El rey Tritón? Si, es que de verdad es como estar entrando en el fondo marino Bueno, que chulo Un momento, que le voy a pedir a Fer que me gase una foto Una foto Bueno, mirad los detalles Que están los delfines con la nariz de Rodolfo el reno Y allí el rey Tritón Con su gorrito y su pañuelo de papá en el navideño Si miráis para acá, pues claro, está el fondo marino Vamos adentro, ve El reino de Tritón Claro Mirad Chulísimo O sea, haceros a la idea de que estáis debajo del agua Es que es muy... es que está genial Mira, y en eso de la sirenita que no hemos pasado nunca pone 10 minutos Lo intentamos Claro Porque siempre había unas colas tremendas Podemos intentarlo Ya estamos abajo Es que... bueno ¿Qué os voy a decir? Si es que se ve Es una maravilla Mirad las medusillas, qué chulas Y la entrada al teatro En concierto, el rey Tritón 10 minutos Pues lo intentamos A ver si viene cerca Se ha perdido Bueno, os voy a grabar el impresionante teatro Porque luego ya no se puede hacer nada Está prohibido hacer fotos o vídeo durante todo el show Pero para que lo veáis Súper bonito Bueno, nos ha encantado Espectacular La sirenita hace un trabajazo Porque está colgada de unos hilos Y va así cual pescado Nadando por el aire Impresionante Cantan Utabón Utabón con Chino Feliz Y está... o un Chino Feliz No lo sabemos Y nos ha encantado De verdad, espectacular Y eso, el concierto del rey Tritón Muy recomendable Hay que hacerlo, ¿eh? Pues vamos a seguir viendo esta zona de aquí abajo del mar Ah, mira Sebastián Calipso Kitsche Aquí comimos una vez Muy rico Muy rico, sí Mírame, hamburguesas como un pan de van Hamburguesa de pescado, de gamba Como en un van así rosita Que imitaba una concha Y ahí al fondo está la tienda Que se entra por la boca de la ballena Como en Pinocho Y nosotros nos vamos a dar un pase de té por aquí A ver si podemos montar en alguna atracción infantil de estas que hay Ah, mira, hacemos el recorrido este marino Que vas andando Uy, el suelo es blandito Es como de espumita Un parque infantil, ¿no? Sí, es un parque infantil Pero vamos a enseñar Al barco Mira al barco Te subes aquí al barco Miras por el cartalejo Y te bajas O le das al timón Como esta señora ¿El qué? Mira, vamos a subir Aquí Con las medusas Wow, qué vistas Uy, un puente de los que se mueve, Fer De cuerditas Oh, pero qué requete bonito Vale, notaréis que se mueve la cámara, ¿vale? Porque voy a pasar por este puente Momento intrépido de la jornada Ah, bueno, pues no No se mueve ni nada Hola, otro Venga Uy, este sin manos, ¿eh? Sin manos que voy Ya, lo más Uy, otro Bueno, esto empieza a ser cancino Venga Fer, ¿qué tal? Fer, se ha quedado por ahí Tengo un niño detrás saltando Uy, se ha caído esta pobreja Otro puente, ¿eh? Por favor ¿Pero qué es esto? Otro puente, no puedo ya Me quedo aquí y no sigo Mira, hazlo tú, Fer Esto se trata de esto Entonces yo también voy a ver Uy, uy Uy, uy Merdo calabres Ya estamos fuera de la zona infantil Ah, pero aquí hay parque mega infantil Anda, parque de chorritos Uy, uy, uy Uy, uy Con cuidado No nos calemos Mira, qué gracioso Bueno, gracioso está que te moja Que hoy no hace día Muy coqui You may get wet Sí, os vamos Por si acaso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video